Ahí está, aquí miren Uy chicas Cuánto pesa el niño? 7 libras 7 libras? Si bueno para todos miren ahí ya Esta era quesadilla Ahí está mira No te ves puro jugador de la selecta El Salvador Saludos amigos Aquí estamos Rumbo hacia el aeropuerto Pero hoy me hice un desvío Ya que vamos Hacia donde es niña Arely La señora de las hamacas Así es Todo un éxito de emprendedurismo En el youtuber salvareño Niña Arely Fíjense que nuestro amigo chico De Kentucky Fried Chicken No de Kentucky nada más El me ha encargado que le lleve Una hamaca Así que vamos a Traer la hamaca Para llevársela a nuestro amigo chico Que el esta en Kentucky Así que bueno Posiblemente viaje a Kentucky Ahí les Como se llama? Les notifico Más adelante Porque Ahorita vamos a la gira Allí de los 15 años De el youtuber salvareño Así que esta es Una gira Que llevo muchas sorpresas Allí Llevo billetes y monedas Del Salvador Así que cuando quieran Ya saben Ahí llevo Algunos recuerdillos Para todos los amigos También llevo Sticker del youtubero Y del Patechucho Así que estamos Acá con el estafa Lleva Ulises De la cámara Llevamos unos burros Fíjense Atrás van Atrás de esta Los burros Los zapatos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Así que no crean Que los dos burros de atrás No Son los dos zapatos La cuenta En esta burra también Rita Conmigo Rita Sábata Lechón La dita Cabal Miren como come sal Hace cuánto que no vas al aeropuerto Dida? Desde la última vez que hemos venido A la pochica ¿Cuántas dos días? Ah ¿Has quedado un mes? ¿Has quedado un mes de no ir? A la USA 2 A la USA 2 Yo hace un mes que fui a California Al estado de California Ya compra ropa A la USA A la USA 2 A la USA 2 Así que vamos a Compartirles algunas imágenes De Ah Pero ya en la noche Solo vamos a ver lo del aeropuerto Adentro de las instalaciones Cómo están Las instalaciones En la Duty Free En la zona libre ¿Habrá algún cambio? Pues Ya se los voy a mostrar Porque Les comento que la última vez que yo entré Llegué Cabal on time A tiempo Justo a tiempo Justo a tiempo Como buen salvadoreño Como buen salvadoreño Pero ahorita me faltan todavía Casi una hora Para Llegar al aeropuerto Porque Se supone que uno Tiene que estar haciendo El check in Dos horas antes En todo eso Vamos a ir a conocer La Plaza Courmet Del Courcourt Que está allí verdad Para las despedidas Y es que Si yo quiero la conocer Yo también Así que Por el momento amigos Estamos acá Miren Esta es la carretera Litoral Que conduce Hacia Sacatecoluca Usulután San Miguel Y la Unión Así que Hay Y también pasa Un pedacito por San Vicente Creo yo Así que Son los departamentos Que Ustedes van a encontrar En este lado de De La carretera litoral Y miren que allá Acá está un Como se llama El cerro Cerro El Tacuacín Ahí Hay una historia De De Anastasio Aquino Que se proclamó Rey de los Nonoalcos Y libró una batalla Con Diego Alvarado No me recuerdo Pedro Alvarado Es la cosa Y yo ya cambiándole Pues Mi estimado Ulises Creo que Ya casi Vamos llegando Mira No vean nosotros No vean nosotros No vean nosotros Tranquilo Thank you Thank you Ay Como ya va para la usa Como ya va para la usa Ya va hablando en inglés Es que ya casi nos le escoteamos Do not ajolot Así que Usted Do not se ajolotelle Oiga Es una palabra Épica Do not ajolot Ahora para el almuerzo Me dijo Anda treme un red chicken Me dijo Un red chicken Un red pollo Un red pollo Uy Mi lunch Va a decir Mi lunch Mi lunch Es la hora del lunch Ey Ey Para donde vas Dale recto Recto Ya Siga 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 Para la usa Vamos Para la usa Ya casi llegamos Ya casi llegamos Así que Amigos también Estén pendientes Me les voy Ya fueron al río Últimas horas Últimas horas Últimas horas Cachada Cachada Porque usted lo pedía Se va Último día Últimas horas Aproveche Jason ¿Quién se acuerda? No Ahí es más adelante Bueno A ver si es cierto Que ahora en el avión dicen La papa La papa Vamos a hacer el tiktok De ahí A ver como dicen Miren gente Ahí me reciben Ahí son con carines Miren es un poco renuente El muchacho Pero Él es bien así Eso la papa Usted sepa lo entender Pero Ay Usted entenderá Cómo son las situaciones Así que Happy Nation No Happy Nation Poshica Persuasion Persuasion Pero ahorita todavía no se ha hecho presente los nervios No he sentido todavía No, no he sentido No, no he sentido Ah, sí, verdad Ya, ya va dominando Está Tranquilation Está Tranquilation la situación Sí Creo que ya casi, ya casi Sí Ya casi Llegamos a la weekendation Ah, bueno ¿A la vacation? Sí Hay una canción que así hablaba No, no Location No, es otra Californication Ah, Californication Ah Ah Me gusta Californication Californication Así es ¿Para? Californication No, no es esa No, es otra Es otra Es como un reggaeton Creo yo Ah Location Algo así Location Algo así La Tusa Ah, la que canta la Tusa Caballo Location Ya no tiene excusa Ya no tiene excusa Veo lo malo Mira, aquí acá Mira, por aquí vamos llegando Ya, mira Por aquí vamos Después de este roto lo que haces Sácate con Luca, papá Usted va despacito Vaya disminuyendo La velocidad Mira Y después de esto Mira Aquí Aquí, mira Aquí Mejores En este no En este no Allá Allá Mira Donde está la galerita Ahí Ahí está Aquí, mire Oh, chicas Uh, uh Uh, uh A ver 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 ¿Qué tal? Bien, bien Por acá, mire Voy rapidín Rapidín Porque ya me está Agarrando tarde El bus El chuzón Aquí la tengo Me dijo Que la tenía preparada No, pero Vamos Vamos a meterla de un solo En el ¿Cuánto pesa? Eso es bueno saber, ¿verdad? ¿Cuánto pesa el niño? Siete libras Siete libras Siete libras Mira Y le tengo ¡Tarán! ¡Tarán! Ya tenía No me ha traído nada Ah, vaya ¿Por qué? Pues mira, ahí está Ahí está Esperándolo estaba Mira, traeme algunos que están ahí Para algunos suscriptores Que siempre han pedido ¿Verdad? Tráigame ahí Gracias Así que Hoy me voy para la USA Se va para allá Para la USA Sí, se va para allá Bueno, me alegro Pero mira, fíjate que estoy viendo algo nuevo en Iñareli ¡Tiene artesanía! ¡Mira! Sí Sí, pero pues sí Cuéntame Para acá Ahí dejemos al Chepe allí ¿Y qué le voy a hacer a toda la gente? Bueno, que les mando primeramente saluden Y Que este Los espero aquí siempre Ahí le encargo al patichucho, dígame Y aparte de eso Le envío saludos a todas aquellas personas Que me están preguntando mucho, mucho por Don Jason Y que les mande salud Dice Vaya, miren Para todos aquellos que le compren una maca en adelante Miren, aquí dejo otro calendario Oye, miren Y para aquellos que también Pero solo es uno por familia ¿Verdad? Así que vamos a dejarle otro, miren Y para que la gente no diga No, miren, miren Aquí le vamos a dejar otro Todos son igualitos, miren Son iguales Todos son iguales, miren Ahí está Así que hoy no, no vaya a decir Que no Oye, miren Bueno, entonces aquí a todas aquellas personas Que realmente este Sean suscriptores de De Don Jason Le vamos a dar uno de estos Vaya, así está La promoción, vean Ah, o lo otro La grande Si, si usted se viene aquí Y ve el canal del patichucho Y se suscribe O el del youtubero Tiene derecho a su calendario A su calendario Así que ya saben Mire, he venido grabando Desde allá Para que la gente se ubique Cabalito hoy A la hora de venir Hasta el puesto Oiga, así que ¿A qué número pueden hacer sus pedidos? Al 61 19 29 70 A veces se equivocan mucho Vamos repitiendo 503 61 19 29 70 Así que ahí está el número de teléfono Esta marca es de O sea, dos países ¿Verdad? Mi país O sea que Tiene la bandera de México Y la de El Salvador Y la de El Salvador Así que vamos a ver Y mira, aquí traigo esto Para ver a dónde la adaptamos Por favor Dina, abrimos ahí Porque hoy tengo que ajustar maletas Ey, tráeme los burros también Hoy porque Ya no me queda tiempo Ahí están ¿Ah? Ahí están ¿A dónde? Ahí están abriendo Sí Así que Ahí van a disculpar Sí Y mira Dina Hola ¿Y qué llevo? Contarles a los amigos ¿Qué es lo que llevo yo hoy? Acá Ay Ay Oye Oye Mira a ver ¿Qué pasó? Era quesadillas Opa, hay que dejarla ahí Ya dio solo para probarla Dale una Mire Niñareli Mire Hoy va a probar las quesadillas de Eladina El Channel Jason Sin la caja Sin la caja Sí, bueno para todos Mira ahí ya Esta era quesadillas Va a perder en los que Yo voy a probar la caja Espera Espera Es menos fácil Sí Quiero que la pruebe niña Para que me de Visto bueno Que tan buena Estaban las que lleva Pruébala Quebradita No, pues igual A una la quiebra Para probarla Mire, siempre se va a desarmar En el estómago ¿Cuántas térmicas alguna vez? ¿Ah? Cuántas térmicas alguna vez Pruébala Esas son Más de Inglaterra Dina Channel Puro queso ¿No? De veras ellas las hacen Estas son caras Y el queso Están buenas Están buenas Están bien ricas Están recomendables Ya saca 1.50 verdad Dina Sí, 1.50 por el aumento del queso Por eso es verdad Dina Sí, sí La verdad que sí Mira ahí Vaya que era mejor Mira Mira O sea que ahora van a hacer quesadillas 4x4 Ahí está Ya está Levantala Ya va preparada para el frío Va Ya va preparada para el frío Más o menos Más o menos Así dicen ¿Qué? ¿Qué? Ah Ya, ya Fú chicas Bien patriótico va Chica va Me van a decir O por si no quiere que muchos lo vean No Esa está bonita Mira La negrita está bien bonita O la otra aquí Ya está acá Ya está acá Ya está acá Y ya cuánto vale usted No Porque consulten precios ahí con usted Y consulten precios mejor Miren qué bonita Este es el tipo de cosas que usted puede encontrar aquí Miren Para los frijoles que están haciendo allá en Estados Unidos Sí Sí Ya estuvo Ya estuvo Entonces son Quesadillas 4x4 De la vida De la vida De la vida Porque si no Mira Y cuando llega Duana Mira yo creo que droga lleva aquí No Son quesadillas Muchachos Le van a tener que dar la receta ¿Por qué? Están ricas Estos muchachos no las han probado No nos dejó ¿Y cómo? Solo falta la charamosca Ah Con charamosca Con charamosca Con charamosca Mira eso no lo sabía No iba a ver Estos ahí los zapatos van a ir allí Pero Dina ¿Dónde está la receta esta Dina? No hombre La receta la pueden buscar ahí en mi canal Ahí está Si ahí está Si ahí está Sin secretos ni nada Tal cual Para empezar Porque tiene que pesar ¿Cuántas libras tiene que pasar? ¿Dónde está el puestín? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el puestín? ¿Dónde está la puestín? ¿Dónde está la puestín? Esta blanca Se ve bien Pero Yo creo que es la negra Mejor la negra La negra ¿Ajá? ¿A cuánto? En el maletín Enfrente Ah Bueno Vamos a ver Vamos a probar si me quiero Eso te voy a decir Probate la vez y te quedas Uy Solo que miren gente Tengan cuidado Porque este señor Va así Miren No va tan cachetón Pero cuando regresa Ahí está Mira Bien patriota No te ves puro jugador de la selecta Si bien seleccionado nacional Gracias al profe Pues va Toda la moto te hace falta Ya me pongo la Ya me pongo la Ya me pongo la Dame vida Bajen Si la selecta Ahí jugó ayer la selecta Perdió 1 a 0 contra Estados Unidos Ahorita mis impresiones Pues la verdad que El gol fue legítimo Nosotros Pusimos lo que pusimos Ellos pusieron el gol Así que Ni modo Ahí vamos de retacha Para el norte A ver si Para el próximo mundial Lo hacemos Con los refuerzos Que traemos Creo que ganaron experiencia Si muchas Y vamos a seguir ganando Ellos no metieron un gol Hoy le metemos 500 indocumentados Bueno Bueno Y esto ¿Cuánto vale? Como dije Chete ¿Cuánto te debo? Me lo va a regalar Es un regalo Oh chica Mira Gracias Pero este no lo voy a poder Amigos Vender Ni regalar Porque es un regalo Que ella me ha dado Así que si usted quiere una de estas Ya sabe que puede venir Todo de niña Pero no es el modelo Pues Ah A partir Ah Aquí le mandamos un bebé Ah Mira Traeme el bolso Ya lo trajiste El bolso Miren solo para que vea Porque ¿Se acuerda que hablamos de algo? Ay mira Tiene el logo atrás también Mira Ah pues si Ajá Pero miren Yarali Esto ahorita lo llevo Pero Ya ¿Cómo se llama? Más adelante Le voy a traer Para que nuestros amigos suscriptores ¿Verdad? ¿Se acuerda de esto? Voy a ver Voy Estos son los originales Mira Así que A la próxima Yo le voy a traer Para que aquellos suscriptores Vengan acá A encargarle ¿Qué le parece? Está bien Esto lo llevo Esto lo llevo yo para allá De hecho ya tengo un encargo Se lo dije Ah de veras Pues eh Ya vamos a hablar ahí Hable con niña Arely ¿Verdad? Y nosotros tenemos Conociéndolos Porque yo no los conocí Ah de veras No me diga No Yo tenía 8 años Cuando En ese tiempo Tan jovencito Está Mira que viejo Me di que Me acabo de sentir viejito Porque yo estoy como usted No Jason está firmando Acuerdos de paz No No de veras Estos son unos cargos Que le llevo a un amigo 72 72 Jaison Están muy cuidados Jaison 72 No Pues no se puede Hay que Si tiene 72 libras Hay que bajarle 22 libras Trasladarlas ahí Por favor ¿Quieres que le baje 20 libras a eso? Que le baje 20 libras a eso Ah pues comámonos los quesadillas Miren todo lo que llevamos Miren, miren que hermosura de billete Miren En serio Que bonito Miren Nítido Miren Miren el de a 50 Que hermoso Y nítido O a lo mejor Quizás usted pueda tener la máquina Miren 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 que belleza Miren Este es bonito El de 10 Este Le va a regalar uno Agarrelo Es para usted Y agarra chivo guano Y agarra chivo guano Y agarra chivo guano No los he conocido todavía Oye Pero cuando los conozca Miren Te va a dar el otro de a 5 Miren No, ya tiene 15 pesos 15 pesos Miren Y miren Estos de a 2 Que son los más codiciados Miren Miren Que bonitos Están bien bonitos Miren Ya llevo hasta 1 Muchísimas gracias Entonces Porque yo esto No me recuerdo nunca Haber comprado con esto De veras Wow Pues amigos Miren yo todo esto Lo llevo ya sacado Ya sacado Lo llevo para allá Miren Todo esto Lo llevo para allá Así que Técnicamente Les digo Yo sé que mucha nostalgia Así como Niña Arely Le ha dado nostalgia Compartir Ahí ya Ya baja Ok Ya 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 Me dimos La Como se llama Vamos a agarrar estos Lo vamos a dejar aquí por aparte Así que Ya le iba a agarrar lo que le estaba dando Pero esto también nuevo Si Así llevamos Ayer lo hicimos No Mentira Listo Así que amigos Ya sabes Si eres nuevo en el canal No olvides suscribirte Activar la campanita Y por supuesto Vamos a dejar en la descripción de este video Eh La ubicación Y el número de teléfono De Niña Arely Hamacas Personalizadas Y también puede llevar recuerdos Así que Nos vemos ¿Dónde viene? En el próximo video reportaje Solo por tu canal El Tudero Salvadoreño El Salvador ¡Suscríbete al canal!